Hola, yo soy José Luluc, músico, dominicano, compositor, que me he desarrollado en base a la música tradicional dominicana, específicamente la música de palo, que yo llamo. Desde el grupo Palemba, el grupo de Luis Díaz Transporte Urbano, los Guerreros del Fuego, mi grupo Gacaribe en Japón, he llevado la música del palo a diferentes partes del mundo. En mi habilidad de compositor, he compuesto, partiendo de esta tradición, hit musicales populares, como La Ciguapa, que me llamó Chichi Peralta. Esta música no solo es tambores, sino que también tiene armonía, melodía y una rica oralidad, además de una danza y de más de 20 estilo que tenemos en el país. Entonces yo me decidí a hacer un palero.